Último momento Último momento Último momento Último momento La Policía Nacional ha reportado en las últimas horas el hallazgo de una osamenta Según dan a conocer, es cuerpo humano, han identificado cráneo, huesos El hecho se ha reportado en mediaciones del puerto de cabotaje en la ceiba Las autoridades en la zona están ya listos para proceder a identificar el cuerpo Para realizar el levantamiento y que posteriormente Medicina Forense identifique el cuerpo Mediante exámenes precisos para poder identificar a quien pertenece esta osamenta Que han encontrado específicamente en el sector del puerto de cabotaje Esto en la ceiba, según lo que nos da a conocer nuestro compañero Wilmer Montoya Vamos a estar a la expectativa, don Wilmer, para poder informar a la gente De quien es este cuerpo que han encontrado Pero también le vamos a conocer ya aquí en Francisco Morazán Específicamente en los departamentos